Música Chicas en el video de hoy le buscamos novia galletita Y podría ser tu, así que ve el video Chicos andamos grabando video nuevo y miren que la aprecio Mamberroy Es fe de video mañana, estamos haciendo un video muy cool Con piculincito que le hicimos muchas bromas Perdón, no está piculincito, se fue Se fue pico Yo había prometido no hacerte más bromas Pero no aguanto bro, o sea que querés que te diga Música 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 Música